Escribo, te bailo, yo no sé, solo te abro el grifo a mi ritmo, idillico, icónico. It's gonna dance, it's gonna dance, yeah. Mi corazón grita que ya no hay lamentos, ha renovado todos mis cimientos. En el momento que te vi yo no me pude resistir, porque simplemente tú me das las ganas de vivir. Tus besos saben a mí, el cuerpo me hace estremecer. Al fusionar nuestras manos, vocablo, impulsión, yo borré de la raíz. Perfecciona, tu abismo me lancé, ancestralmente ale, te jalé. Ancestralmente te calé. Me regalas esa experiencia galáctica en un ahora fantástica, vida mía. Nada de limitar ya tu boca con la mía, con la mía. Sin misterios yo te lo cuento cuando el que la te pare, solo ahí cesaré. Pero jamás dejaré de amarte. Amor siempre gana, amor igual a eternidad. Hasta que el que la te pare, yo te voy a orar. Hasta que el que la te pare, yo te voy a orar. Yo te voy a orar. Amor siempre gana, amor igual a eternidad. Sin misterios yo te cuento cuando el que la te pare, solo ahí cesaré. Pero jamás dejaré de amarte. Ay, 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 me regalas esa experiencia galáctica en un ahora vida mía fantástica. Nada de limitar ya tu boca con la mía. Amor siempre gana, amor igual a eternidad. Sin misterios yo te cuento cuando el que la te pare, solo ahí cesaré. Pero jamás dejaré de amarte. Ay, 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 me regalas esa experiencia galáctica en un ahora vida mía fantástica. Nada de limitar ya tu boca con la mía. No. No. No.